Tenemos acá de invitado el día de hoy a su gerente general, a su gerente comercial de PH Holdings Colombia, Joan Sebastián Rincón, a quien le damos la bienvenida y a quien le agradecemos haber aceptado la invitación a participar en este programa. Muy buen día, Joan Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tío Aire, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos nuestros oyentes en Venezuela, en Colombia y a la mesa de trabajo. Mira, Joan, de verdad que es imposible olvidar tu nombre porque es un nombre muy, muy musical y es imposible. Fue el primero que me grabé porque dije, bueno, esto es un nombre artístico. Mira, Joan, bueno, fíjate, tuvimos, hemos tenido ya la posibilidad de hablar con tres de las empresas patrocinantes, cada uno en un ramo diferente y nos llamó mucho la atención o queríamos conversar contigo porque fue uno de los nombres que nos dio Horacio para hacer esta entrevista la mañana de hoy para conocer un poquito de cómo una empresa como ustedes en el ramo de los ascensores participa en un congreso como este. Pero como es la primera vez que estamos juntos en este programa de radio, vamos a empezar a conocernos, cuéntanos desde hace cuánto PH Holding está dentro del mercado, desde hace cuánto está en los nichos de la propiedad horizontal, porque a veces son empresas que empiezan en otras áreas como la industrial, la comercial, y ven en la propiedad horizontal un nicho interesante y se estacionan allá. ¿Cuál es la historia detrás de PH Holding? Si lo puedes compartir con nuestra audiencia. Claro que sí, Tibaire. Mira, PH Holding es una idea que nace desde nuestro presidente, que es el doctor Rafael Eduardo Martínez. Rafael, desde que tuvo la idea en la cabeza, tenía algo muy claro, y ese algo muy claro era hacer brillar la gestión de los administradores de propiedad horizontal en Colombia y hacerla brillar mediante uno de los servicios que ellos requieren tanto y pues que es vital dentro de precisamente la gestión de este sector de la propiedad horizontal. Y uno de esos servicios era el transporte vertical. Entonces se constituyó la compañía en el 2017, empezamos a trabajar y desde ese mismo instante Rafael empezó a identificar cuáles eran esos líderes de opinión en el país con los que podíamos generar una alianza y con los que podríamos en algún momento generar un valor agregado bien, bien interesante a todos esos clientes nuestros. Y ahí fue cuando conocimos a Horacio. Conocimos a Horacio, empezó a pensar y empezamos a diseñar lo que sería ese congreso que cambiaría, que revolucionaría el capacitarse en el sector de la propiedad horizontal. Entonces nosotros estamos y somos prácticamente casi que, por decirlo así, cofundadores de lo que fue el congreso. Rafael trabajó fuertísimo con Horacio desde los primeros años y empezó a constituirse esa idea de tengamos unos conferencistas de toda Latinoamérica. Tengamos un conferencista de Chile, uno de México, tengamos uno de Bolivia, tengamos uno de Chile. Y se empezó a ir construyendo y de esa forma nació nuestra relación con Horacio. Como compañía trabajamos fuertísimo durante los primeros años para encontrar una ventaja competitiva que nos hiciera diferentes en este mercado y en esta industria del transporte vertical. Porque lo que veíamos era que los administradores siempre recibían exactamente el mismo servicio. En mantenimiento de ascensores lo contemplan varias líneas. La primera es que tú tengas la tranquilidad de que alguien te va a atender una emergencia en dado caso de que se te bloquee un equipo. La segunda es prevenir que algo vaya a suceder y que tu equipo tenga una buena operatividad. Y la tercera es que puedas alargar precisamente la vida útil de ese equipo en el tiempo. En ese orden de ideas nosotros empezamos a viajar por el mundo. Estuvimos en Shanghái, estuvimos en Sao Paulo, estuvimos en Panamá. Y cada vez que visitábamos uno de estos países identificamos cuál puede ser esa ventaja competitiva que haga que la gestión del administrador sea una gestión que pueda brillar y que haga de nuestra compañía una compañía única en el mercado. Y la encontramos con un grupo de ingenieros brasileros. Ellos venían desarrollando un sistema que era precisamente poder conectar a internet algunos de los componentes diarios de la propiedad horizontal. Entonces, ellos venían conectando a internet todo el manejo de las motobombas, venían conectando a internet el consumo energético de los condominios y demás. Y dijimos, ¿por qué no conectar los ascensores? Y así lo hicimos. Entonces, hoy en día en Colombia somos la única compañía, inclusive yo pensaría que en Latinoamérica, que logró desarrollar un dispositivo que tiene los equipos conectados a internet, que podemos controlar de forma remota los mismos, en dado caso que tengamos un bloqueo, un atrapamiento. Y que adicional a eso tenemos toda la información de cuántas veces nuestro equipo se movilizó, cuántas veces nuestro equipo bajó, cuántas veces nuestro equipo subió. Y con toda esta data podemos generar precisamente los promedios y saber cuándo es necesario llevar a cabo el cambio de algunos repuestos. Esto, sin lugar a dudas, no lo tenía ninguna compañía actualmente. Vemos que ya muchos fabricantes están empezando a trabajar en el desarrollo de la misma, pero son para sus equipos de última generación. Entonces, todos esos condominios que quedaron con ascensores ya instalados, que tienen ya un periodo de vida, pues no podían acceder a esa tecnología. Entonces, lo hicimos, ese dispositivo lo denominamos Intelligence, y es el dispositivo que precisamente nos tiene hoy con un portafolio de clientes muy interesante en todo el país, grandes superficies, centros comerciales de bastante renombre en Colombia. Y es básicamente el resumen de lo que es nuestra historia en el Congreso y lo que somos como empresa y precisamente esa ventaja competitiva que nos hace diferentes en el mercado del transporte vertical, Steve Aire. Oye, de verdad que me estás hablando y tengo ganas de agarrar mis maletas y irme a vivir a Colombia, porque de verdad que esto es maravilloso. Mira, claro, te oigo y escucho el futuro de la propiedad horizontal para otros países que no tenemos la gran ventaja como Colombia de estar en el sitial donde se consigue, pero que seguramente vamos para allá una vez que nuestra crisis económica y social pueda pasar. Tengo totalmente, no tengo evidencias, pero tampoco tengo la menor duda de que así va a ser. Y es que todas esas ideas y todo eso, ese avance tecnológico que ustedes han desarrollado, puede ser de gran interés para otros países de Iberoamérica. Y justamente esta plataforma, Joan, es la que nos permite llegar a los demás. Fíjate, nuestro condominio Iberoamérica va a cumplir ya un año como programa. Y hemos tenido comunidades invitadas de todos los países de Iberoamérica, de todos. Cada uno desde una especialidad y ellos se han conectado a nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú y yo estamos hablando hoy, nos están viendo en todos los países de Iberoamérica, porque siempre ven el programa como una referencia. Yo te quiero preguntar, a partir de este congreso, ¿cuáles fueron las posibilidades que se abrieron para PH Holding, que no habían visto en las ediciones pasadas? Mira, este congreso tiene un componente muy interesante para nosotros. Como prácticamente hicimos parte de su creación, ¿sí? Pues hoy en día, cuando ya estamos en las ediciones nuevas, pues prácticamente nos encontramos con todos nuestros clientes y es como una fiesta del volver a vernos. Venimos precisamente del periodo de pandemia. Estábamos, es la primera vez que nos encontramos en prácticamente año y medio, dos años. Entonces, era una alegría enorme poder abrazarnos nuevamente con nuestros clientes, con todos esos administradores que nos dieron ese voto de confianza hace tres años, cuatro años, cuando comenzó la compañía. Pues era espectacular. Entonces, lo primero era la alegría de volver a encontrarnos, volver a estar con ellos y volver a decir, hombre, estamos acá y seguimos trabajando y qué alegría encontrarnos. Y la segunda era precisamente las oportunidades que se nos abrían con los nuevos visitantes y con esas personas que llegan nuevamente a conocer básicamente cómo funciona el Congreso. Y ahí tuvimos la oportunidad de tener unos contactos espectaculares. Actualmente tenemos reuniones programadas con líderes de opinión en la ciudad de Bucaramanga y en la ciudad de Valledupar. Gremios de administradores que están muy organizados, que están muy conformados y que nos han dicho, mira, las alternativas en nuestras ciudades son muy pocas. No tenemos grandes alternativas de servicio de mantenimiento de ascensores en nuestras ciudades. Por favor, acompáñennos, vengan. Entonces, hoy ya tenemos organizadas tres reuniones en la ciudad de Santa Marta, en la ciudad de Valledupar y en la ciudad de Bucaramanga. Son ciudades que son intermedias en nuestro país, pero a pesar de que son intermedias, Tío Aire, son ciudades que ya tienen un crecimiento en el de propiedad horizontal gigante y está sucediendo en otras más. Está sucediendo también en Ibaqué, está sucediendo en Villavicencio. El sector de la construcción horizontal ha crecido mucho en nuestro país y ese, sin lugar a dudas, es el componente más interesante de nosotros y los resultados más significativos que podemos tener. Porque estoy seguro que de esas reuniones que vamos a generar vamos a tener nuevos clientes y vamos a seguir creciendo en el país, que pues por ahora ya tenemos una presencia a nivel nacional en todas las principales ciudades. Estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y sin lugar a dudas estas ciudades pues obviamente van a ampliar nuestro espectro para que sigamos creciendo y sigamos abriendo plaza en todo el resto del territorio nacional que nos hace falta. Mira, la verdad es que con la presentación inicial que hiciste no tuve la necesidad de preguntarte nada porque todo quedó tan clarito que no hay ninguna pregunta que hacerte sobre qué es PH Holding, cómo he evolucionado y me encanta porque así como acabo de hablar ahorita con Ingrid Parra que me dejó muy emocionada, tu conversación me deja mucho más porque tú sabes que el ejemplo es contagioso, Joan, y cuando nosotros vemos empresas como la de ustedes, prósperas, innovadoras, con la tecnología de punta, pues creo que puede inspirar a muchos empresarios y emprendedores venezolanos a que se animen a hacer algo así y por qué no a lo mejor a decirle a PH Holding, mira, aquí hay algunas personas que quieren trabajar con ustedes y posiblemente hagan un 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 alianza. Bueno, eso es mi deseo, mi deseo para el crecimiento de la propiedad horizontal. Por supuesto, y mira, yo creo que más allá de los componentes políticos y sociales que afectan hoy en día a nuestro país hermano, nosotros siempre hemos tenido los ojos puestos en Venezuela porque sabemos que es una plaza también importante y sabemos que hay un nicho muy, muy valioso en el país. Así que no lo creas, lo hemos tenido siempre muy, muy en el radar. Bueno, te voy a contar algo, Joan, una información, eso es como un chisme colectivo. Unos dos, tres años atrás para nosotros era impensable pensar en planificarnos, en organizar, por ejemplo, alguna plan de planificación como Colombia sí lo tiene anualmente un presupuesto y planificación porque el proceso de hiperinflación no nos permitía hacer presupuestos más allá de 24, 48 horas. Imagínate, ¿no? La empresa de servicio daba un presupuesto y decía validez 48 horas porque la hiperinflación era, bueno, bestial. Pero desde hace dos años en que se impuso una dolarización de hechos que no ha sido oficial, pero todo se maneja en dólares e inclusive en la frontera en pesos colombianos. Ya los condominios han empezado a crear unos fondos para la modernización y para planificación a futuro a partir de que se maneja todo en dólares. Los condominios se reexpresaron las deudas. Entonces sí podemos empezar a pensar en planes a futuro y hacer grandes inversiones, ¿no? Eso es una de las cosas que te voy a decir que para que lo tengas como dato. Ya lo podemos hacer, ya lo podemos hacer. Qué buena noticia, qué buena noticia y obviamente para nosotros el que se logre estabilizar la economía del país, pues sin lugar a dudas también es una esperanza, ¿no? Una esperanza porque como empresarios siempre estamos pues atentos a revisar en dónde se puede crecer y más allá de eso también un componente muy humano y es que nuestros hermanos y vecinos de la región obviamente también sigan mejorando y sigan creciendo y su estilo de vida continúe por el buen camino. Eso esperamos. Bueno, Joan, mira, ya el tiempo nos está diciendo que estamos llegando al final del programa. Agradecidísima porque ustedes hayan aceptado esta invitación a participar con nosotros. Nosotros esperamos poder tenerlos en algún momento para mostrarles a la red de administradores de condominios de Venezuela, que es una red que cada día va creciendo más, el servicio que ustedes tienen, a lo mejor pudiéramos hacer una rueda de negocio, no sé, vamos a pensar qué tantas cosas podemos hacer juntos porque la virtualidad nos los permite y bueno, y contar con ustedes para, como dice nuestro eslogan, Joan, hacer de Venezuela un país de copropietarios. Eso es lo que siempre queremos hacer. Y por supuesto, Iberoamérica ahí acompañándonos y ayudándonos a salir adelante. Claro que sí, cuenta con nosotros. Mil gracias por la invitación. Estoy seguro que la aceptaremos siempre, Tibaire, y cuenta con nuestra compañía, cuenta con todo nuestro apoyo para que podamos seguir creciendo y podamos seguir aportándole a este sector tan bonito como lo es el de condominios y el de la propiedad horizontal en lo que es toda Iberoamérica. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para todos los clientes que nos están escuchando, para todos los miembros de la organización. Y nada, estamos muy pendientes a la nueva invitación y a que cuentes con nosotros para lo que sea necesario. Bueno, sí, y ahora son las 9 y 58. Ya le acabamos de escuchar a Joan, a Joan Sebastián, no el cantante, sino Joan Sebastián Rincón, que es el gerente comercial de PH Holdings, una empresa innovadora y de verdad que me impresionó muchísimo en los servicios que tienen.